Buenas tardes, bienvenidos a Su Médico en Casa. Estamos aquí para poder escucharlos a ustedes. Tenemos dos números telefónicos para que hagan sus consultas y hablen con nuestro especialista. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema bien interesante ahora que estamos en Feria de Flores en Medellín. Es un tema de mucho interés. ¿Qué hacer en caso de accidentes? ¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Cuáles son esos accidentes más frecuentes? Atragantamientos, fracturas, quemaduras. ¿Qué hacer en esos casos? Con lo que tenemos en el hogar o en el lugar donde estemos, podemos ayudar, auxiliar a una persona para que pueda mantener muy bien su estado de salud. Quédense con nosotros, vamos a tener 25 minutos de mucha información para que podamos aprender. Prevenir en salud es cuestión de autoconocimiento y de autocuidado. Saludamos a Mauricio Díaz, docente de la Cruz Roja, seccional Antioquia. Gracias, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va la feria? Muy bien, hasta ahora muy bien y todo en calma, gracias a Dios. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de accidentes durante estas ferias? Claro, de lo que uno encuentra normalmente, ya lo habíamos mencionado, la fractura, pero también las intoxicaciones entran como dentro del proceso que se crea normalmente y las lesiones que se dan en los diferentes eventos o bien sea porque estoy en un lugar cerrado y pierdo el conocimiento o bien sea porque en algún espacio no vi un sobresalto en un espacio y me caí y me generé una fractura. Si a esa gente de pronto le falta el aire a una persona y se desmaya, pensemos por los atragantamientos. Correcto, que es también de los casos frecuentes. Uno encuentra que en cualquier momento una persona está consumiendo algo y de repente se quedó sin poder hablar, sin poder pedir ayuda y entonces ahí hay que intervenir. ¿Qué sucede ahí? Como decimos, se va la comida por el camino viejo, es decir, no alcanza a hacer su trabajo la laringe para cerrar en el momento en que van a entrar los alimentos. Correcto, hay dos situaciones, uno es que sentimos aquí adelante, esto es la tráquea, detrás de la tráquea está el esófago, correcto, entonces adelante está la tráquea y posterior el esófago y entre las dos, en la parte posterior hay una válvula que se llama epiglotis, la epiglotis que hace en el momento en que vamos a deglutir, ella tapa la vía aérea, de esa manera el alimento cae y se va hacia la parte posterior a caer al estómago, pero cuando nosotros por ejemplo vamos a ingerir algo y nos hacen reír, ahí es donde decimos se me fue por el tragadero viejo, no es el mismo que hemos tenido. ¿Y qué hacemos ahí entonces cuando uno está con la abuelita y la abuelita se atraganta? Correcto, entonces, ¿me sirve de paciente por favor? Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces vamos a mirar, lo que siempre uno encuentra es que el paciente no puede hablar, no puede toser y no puede respirar, por lo tanto se lleva las manos al cuello, esa es la señal universal de auxilio por atragantamiento, siempre que veamos a alguien con mano en el cuello, atienda lo que es el atragantamiento, listo, ponte de pie por favor y abra tus pies un momentico, entonces le pido que abra los pies, me hago detrás del paciente, correcto, me hago detrás del paciente, uno de mis pies va dentro de él, centro a la mitad y el otro va de lado, es porque como voy a empujar en tu abdomen, si te desmayas, yo te puedo tomar desde atrás, entonces vengo un pie al centro y el otro de lado, aquí para que lo puedan ver bien, ahí, bien, bien, una vez ahí, entonces vengo y ubico el ombligo del paciente, vanlo acá, inmediatamente arriba del ombligo, la mano que yo domino, guardo el pulgar en el centro y lo amarro con los demás dedos, fíjense que ahí aparece una prominencia que es la que debemos colocar inmediatamente arriba del ombligo, inclinamos a la persona, cuántos dedos arriba del ombligo, inmediatamente arriba, mira que yo sentí el ombligo inmediatamente encima del ombligo, es donde debo colocar, aquí está mi ombligo, listo, inmediatamente arriba, correcto, después inclino a la persona hacia adelante para que el objeto caiga, y en un solo movimiento empujo hacia adentro y hacia arriba con fuerza, listo, cuántas veces sea necesario, con fuerza, claro, si la persona está sentada y no alcanza a ponerse de pie en el caso de una persona adulta, correcto, ahí sentado, yo puedo hacerlo de la misma manera, vamos a mostrarlo, mostrémoslo aquí, correcto, está sentado, estamos en un almuerzo cualquiera y estás mostrando que te atragantaste, entonces las manos en el cuello, correcto, una vez ahí vengo y lo mismo, inclino a la persona y lo que debo hacer es empujar hacia adentro y hacia arriba en un solo movimiento, claro, eso es, sin hacer una fuerza exagerada, correcto, puede haber una fractura de alguna vértebra o algo, sí, aunque en general si lo hacemos en el abdomen no hay ningún problema, lo que sí es que como hay aire atrapado al interior del tórax del paciente, el aire de los pulmones lo empujamos de esa manera, por eso la mano va hacia adentro y hacia arriba en un solo movimiento, para empujar el aire, mucho cuidado con eso, para no ir de pronto a perificar la columna, las vértebras o las costillas, o las costillas, muy bien, pasa por favor Mauricio y vamos a saludar a María que nos llama desde Barranquilla, hola, sí, buenas, ¿cómo ha pasado? Muy bien, usted María, bienvenida, para felicitarlo por ese programa nuevo porque es nuevo, aprende con él, sí, lo felicito, también me veo a serenata, nos alegra mucho, este próximo sábado vamos a emitir la serenata donde le hicimos el homenaje a los silleteros campesinos de Santa Elena, sí señora, ¿y qué la trae por aquí? Soy una fiel oyente de usted de Teleantioquia, muy buen canal, felicitaciones, no, para preguntarle al médico, yo tengo 50 años, yo no sé, yo me ahogo mucho, o sea, yo como y de pronto se me da un arrocito, alguna cosa así, y entonces a ver por qué me ahogo tanto. Muy bien, María, gracias. Hasta luego, Dios la bendiga, chao. Muy bien, ¿qué puede ocurrir en esos casos? Normalmente esa válvula que les hablaba la epiglotis, ella tiende a, con el avance de la edad, tiende a hacerse mucho más frágil y no a mantenerse en el mismo lugar, es decir, no cierra en el momento en que debe cerrar cuando vamos a deglutir, sino que se mantiene todo el tiempo abierta. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Cualquier situación que ocurra de atragantamiento lo hacemos de la misma manera, presión en el abdomen, pero si estoy yo solo en mi casa, ¿qué hago? Busque el borde de una mesa, una silla, algo donde pueda colocarlo exactamente igual, o sea, mantenga la calma. Siempre en una situación de emergencia les decimos mantenga la calma, y eso no significa no tengo miedo, o sea, siempre atender a un paciente da miedo las mil primeras veces, después da pánico, o sea, todo el tiempo vamos a tener susto. La idea es controlar ese susto y decirle a la persona, bueno, busque el borde de una mesa, una silla o algo que no se le incruste en el abdomen y que inmediatamente arriba del ombligo pueda generar el empuje. Está solita y con eso lo hago y puede salir perfectamente sin que haya ningún problema. Muy bien, ¿qué hacer en caso de fractura? Correcto, normalmente una fractura, ¿cómo la identificamos? ¿Qué ve uno en una fractura normalmente? O cuando uno creería, bueno, aquí puede haber una fractura. Nosotros decimos, bueno, fractura tiene ciertas características, pero en la calle con un paciente uno no alcanza a identificar qué pasó, ¿cierto? Yo puedo doblarme el pie y al doblarme el pie puede ser un esguince, puede ser una luxación, puede ser la fractura. O sea, lo que siempre sugerimos es, frente a la duda, inmovilice, para eso utilizamos un cartón. O sea, la persona dice, me está doliendo muchísimo, muchísimo. Correcto. E inmediatamente tomamos la decisión de inmovilizar. Exacto, porque como no tenemos un equipo de rayos X para poder identificar si hay fractura, luxación o esguince, siempre sospechamos la peor. ¿Qué pasa si no se inmoviliza? Si no se inmoviliza, esas estructuras pueden generar un daño en una arteria, en un nervio. Cortar, por ejemplo, si es un hueso con un corte transversal. Correcto, y puede exponerse el hueso inclusive, uno ve la fractura abierta. Eso es lo que llamamos. Correcto. La fractura abierta. El hueso rompe el músculo, la piel y sale. Y sale, exacto, se expone y se ve y al verlo no solo tengo la fractura, sino que también tengo una hemorragia. ¿Con qué inmovilizo una mano fracturada o un pie? Muy bien, normalmente en los sitios donde nosotros estamos podemos tener inmovilizadores, pero en la calle yo no tengo. Hay uno muy bueno, el cartón. Con cartón se puede hacer una inmovilización. Sí. Un trocito de cartón que usted consigue. Qué bueno que hubiera una caja por aquí, hombre. Ay, qué casualidad que hay una caja. Mirad. Tan de buenas nosotros. Bueno, ¿qué hacemos con esta caja? Entonces, ¿qué hago? No importa como el tamaño del paciente, sino que lo que busco es que la estructura se adapte, ¿cierto? Es buscar entonces el espacio que necesito. Corto un segmento cualquiera, vamos a suponer que fue en un brazo que te lesionaste, ¿correcto? Lo voy a abrir antes de que nos vea la marca. ¿Listo? ¿Cierto? Sí, mejor. Así. Mejor para que... A ver. Y volteémosla por el lado posterior, ¿correcto? Ah, sí. Exacto. Vale. Entonces, un trozo de cartón cualquiera que yo pueda utilizar, ¿de acuerdo? Simplemente con mi mano voy a ubicarme. Entonces, suponiendo que es tu antebrazo el que se lesionó, lo que trato es de buscar inmovilizar desde los dedos hasta más arriba del codo, ¿cierto? Si es el antebrazo. Si es más alto, tengo que buscar una estructura mucho más alta. Importante, si yo encuentro que el paciente tiene la mano extendida, debo dejarlo con la mano extendida. Si el paciente viene con la mano doblada, debo dejarlo en la posición en la que yo lo encontré. Porque en el momento en que yo intento inmovilizar, puedo generar ese daño, ese corte del que hablamos ahorita. Ah, claro que sí. Y no solo eso, si corto una arteria, dejo sin flujo sanguíneo a la extremidad y puedo generar una amputación posterior. Se detiene el cartón. Perfecto. Una vez lo tengo, entonces, trato de buscar que se acomode. No he movido para nada al paciente. El paciente está en la posición igual. Lo que trato es de mirar más o menos hasta dónde me serviría. Perfecto. Este extremo me puede servir. Mientras vas cortando, yo te voy a invitar a unos mensajes y volvemos ya con la canola lista para inmovilizar la mano de una persona fracturada. Recuerden que estamos hablando de primeros auxilios. ¿Qué hacer en esos accidentes a veces frecuentes en épocas de feria como la que vivimos en Medellín, Feria de las Flores 2016? Después de estos mensajes volvemos con más primeros auxilios. ¿Cómo inmovilizar una mano fracturada? Listo. Entonces, lo que hicimos fue tomar un trozo de cartón y hacer un inmovilizador. Entonces, uno se queda como, bueno, ¿y cómo logro eso? Muy fácil. En un trozo de cartón es simplemente en la mitad generar dos dobleces y en una de las partes, en el segmento inferior, hacer un corte. Entonces, busco un borde de una mesa, acá en la mitad, dos dobleces, ¿cierto? Ya. En toda la mitad. Ah, ok. Y en la parte inferior hacer un corte, un corte lateral como el que acabamos de hacer aquí. Entonces, yo puedo tener dos sistemas en donde doble hacia... Aquí está. Aquí está. Correcto. Entonces, dos dobles, ¿cierto? Para que pueda dar este movimiento. Lo puedo hacer acá. Y aquí abajo. Correcto. Hacemos dos cortes, uno aquí y el otro a este lado para poder hacer esto. Exacto. Entonces, una vez tengo el inmovilizadorcito, ya coloco en la extremidad del paciente y se adapta perfectamente a él. Si además cuento con una venda triangular, yo puedo hacer también... O un pañuelo. O un pañuelo. Lo va poniendo mientras recibimos a esta televidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por el programa tan especial y tan ameno. De verdad que no me lo estoy perdiendo para... Ay, Ana, qué bueno. Desde el momento en que empezó realmente, de verdad que este programa vale la pena. Qué rico que te guste. Realmente, Taliantiuquia se ve en grande. Entonces, mira, Héctor, te cuento. Le quiero hacer una pregunta al docente respecto a los bebés y a los niños. Adelante. Cuando se introducen objetos pequeños en la nariz o en los oídos, ¿qué hacen en el momento de llevarlos a urgencias? O sea, que nos dé una recomendación casera en el momento cuando se presenta ese percance. Muchísimas gracias. Ana, un abrazo. Lo mismo, Héctor, que usted muy bien. Por aquí te esperamos todos los días, de lunes a viernes, seis de la tarde. Claro que sí. Muchas gracias. Chao, Dios te bendiga. Chao. Muy bien, de los casos también frecuentes, el niño, la niña que toma una semilla de algo y se la introduce por diferentes lugares. Un frío, por ejemplo. Exacto. O lo otro también, estoy acostado, una cucaracha se metió en mi oído. ¿Qué hacer ahí? ¿Cierto? Entonces, fíjense, debemos mirar cuál es el sitio donde se generó la lesión. Supongamos, en la fosa nasal derecha es donde se introdujo lo que sea. Lo que hago es tapo la otra y con fuerza hago que el niño sople por esa que tiene afectada. O sea, tapo la izquierda, que es la que está libre, y hago que se suene por un solo lado, con la fuerza que tenga. Si no lo logro. Si no lo logro, médico. Ahí no hay otra cosa que hacer, sino traslado a centro asistencial. Y si se mete, digamos, una semilla en el oído, sacarla. Entonces, hay dos métodos que uno puede utilizar. Si tengo agua, tibiela un poquito. Tibia es como la mamá cuando va a tomar, a sentir si el tetero está caliente o no. Que toma una gotica y se la coloca en el dorso de la mano. Si ve que no la quema, entonces vamos a introducirlo en el oído. Normalmente uno sugiere no introducir ningún otro objeto, pero a veces con el solo líquido, voltear la cabeza sobre el lado afectado, puede hacer que el objeto por gravedad caiga. Y si se le mete una cucarachita como a un amigo mío durante el sueño. Correcto. Entonces, ¿qué hace uno ahí? El aceite mineral que tenemos en la casa normalmente. Unas goticas de aceite, introducirlo en el lugar. Ojalá también un poquito tibia para que no maree al paciente. Dos o tres goticas, lo dejamos un ratico ahí, y cuando la persona sienta que ya no hay movilización, lateralizar el oído y dejar que por gravedad caiga. Si en ese momento no funciona, también asistir al centro médico, que allá tienen los elementos, para poderlo atender de manera correcta. Bueno, aprendimos muy bien cómo inmovilizar la mano. Esto es un trapo que parece como esa tela de sábana. Exacto. ¿Verdad? Puede ser un pañuelo, lo que sea, una venda. Correcto. Inclusive una correa puede servir para hacer eso. Una faja. Una faja. Una camiseta. Correcto. Muy bien. Bueno, Mauricio, ¿qué hacer cuando en un evento público una persona se desmaya al lado de uno? Muy bien. En un evento no solo público, sino en cualquier lugar, una persona puede desmayarse, y la razón es porque no llega oxígeno a su cerebro. Bueno, nosotros tenemos en nuestro cuerpo más o menos de 4 a 5 litros de sangre, y de esos 5 litros hay 3 litros y medio en los pies. Entonces la razón física de por qué nos desmayamos es, ¿cómo hago para que este líquido que hay aquí llegue hasta arriba? ¿Cierto? Me voy al piso. Esta es la razón física. El cuerpo, ¿qué hace? Necesito acudir a ese depósito que hay en los pies, por eso nos desmayamos, y si además yo le levanto los pies, mejoro el flujo sanguíneo al cerebro, y eso hace que el paciente reaccione. ¿Qué cantidad de litros tenemos en los pies? 3 y medio aproximadamente, de los 5 litros, 3 y medio en los pies. Entonces cuando uno se desmaya, elevele los pies al paciente, y de esa manera mejora el flujo sanguíneo hacia la cabeza. Bueno, ¿y por qué los ponen a oler alcohol a veces? Ah, porque generalmente de los sentidos que nosotros tenemos, el que está conectado directamente con el cerebro es el olfato, pero a veces utilizamos algunas sustancias que pueden generar quemadura de la vía aérea, por eso en este momento uno no sugiere utilizar ningún método para oler, simplemente elevele los pies al paciente, y en 5 minutos debe responder pues como a la situación que tiene allí. Muy bien, ¿qué hace cuando una persona por alguna razón se electrocuta? Correcto, si nosotros nos acordamos por allá en la vecindad del Chavo, veíamos que uno tomaba el objeto que lo electrocutaba, y se quedaba ahí pegadito, y otros de la vecindad venían y quedaban en lo mismo. Eso es lo que no hay que hacer, es decir, no toque al paciente de manera inmediata, sino acérquese a esa persona a través de una tabla o un método que no transmita esa electricidad, y con una escoba o algo parecido, un trozo de madera, retírele de encima o retírele de donde... Algo que no esté mojado. Que no esté mojado y que además no transmita la electricidad. Entonces, retiro el objeto y una vez quito la electricidad y sí puedo tocarlo, lo que muchas personas piensan, no, es que no debo tocarlo porque sufrió una descarga de X cantidad de voltios. Y la idea es que somos muy buenos transmisores, pero no almacenamos. Es decir, después de que me libere, atienda al paciente. ¿Y cómo evalúa uno a su bebé cuando de pronto, por un descuidito, él mete un alambre a un tomacorriente? Y uno quiere saber si de pronto hubo alguna cosa mala dentro de su cuerpo. Bien importante eso, que muchas veces el niño es un explorador y donde ve orificios, allá trata de buscar de alguna manera. ¿Qué debemos hacer? Es mirar primero cuando ese niño o esa niña se levanten, mirar si camina de la misma manera, es decir, si su marcha es estable o si hay alteraciones en la marcha. Mirar su respiración, si esta persona está respirando de manera adecuada o no, tomarle el pulso. Muy bien, Mauricio, aquí terminamos. Te esperamos próximamente para que hablemos de primeros auxilios con la Cruz Roja, seccional Antioquia. Amigos, amigas, feliz noche, los queremos mucho. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí a las seis de la tarde. Gracias por abrir las puertas de su médico en casa. Nos vemos. Gracias por ver el video.